Un sol que murió con la tarde, un cielo colmado de estrellas, de noches veraneras fuiste tú para mí. Tú fuiste el ave de paso que vino a posar en mi vida. Él es José David Manzano, un niño talentoso de Barranca Bermeja, que hace poco participó en el concurso de canto de la ciudad, llamado La Voz. Afirma que cantar para él es el momento para expresar sus sentimientos. Cuando uno canta puede expresar sentimientos, emociones. Por ejemplo, yo cuando canto expreso la alegría que tengo. A veces me siento triste, canto como nostálgico. Fue increíble porque participar con 70 participantes y quedar entre los 10, eso es ganar. Habló de su participación en este concurso y de lo ganador que se siente al haber quedado entre los 10 finalistas. José David hizo la invitación a los niños para que persigan sus sueños sin cansancio. Yo los invito a que si ustedes tienen talento, les gusta cantar y sienten que ustedes quieren cantar, quieren ser profesionales, no les dé pena, no les dé miedo hacerlo. Tienen que seguir sus sueños hasta alcanzarlos. Aprovechó las cámaras de enlace noticias para dar a conocer su talento, el canto, su pasión y su sueño. José David Manzano seguirá en Barranca Bermeja cosechando triunfos para lograr sus sueños en el mundo artístico.